Amigos, buenos días, oigan, yo sigo aquí editando, solo que ya le paré para hacer el almuerzo, le hice a los niños tortitas de aguacate y yo también aquí se me quemó. Yo me estoy comiendo los quemados, a los niños les di los que están bien y los primeros que se me quemaron me los comí yo. Este, es aguacate con un poquito de chía y sal en pan, ¿cómo se llama este pan? Integral, integral quemado, el mío. Y pues nada, voy a seguir aquí editando un poco, no sé si seguir editando, ya voy a desconectar la computadora. No, ya le voy a parar la editadera porque ya, ya me aburrí la verdad. Entonces, pues voy a ver algunos videos en mi teléfono, los pequeños ya almorzaron así que ahora me toca a mí. A veces almorzamos juntos, a veces les doy primero a ellos porque no me dejan comer igual, entonces cuando quiero comer yo así tranquila, les doy primero a ellos. Y ya ahorita me siento y pues vamos a almorzar, amigos. Provechito si están viendo este video mientras comentan. Por fin, por fin, por fin voy a pagar mis impuestos. Miren, te vas a la página de la IRS y nos vamos a make a payment. De aquí estoy viendo que puedes pagar con tarjeta de débito o crédito o directo de tu banco. No sé cómo lo voy a hacer. Bueno, siempre lo he hecho con mi cuenta de banco, aquí. Entonces aquí dice make a payment, aquí donde dice look a payment, aquí es para que creo que veas el estado de tu pago en un futuro. Pero vamos a darle aquí donde dice hacer un pago, make a payment. Y pues, es muy fácil, recuerdo que a mí esto me lo enseñó el contador, yo no lo sabía. Así que payment, vamos a darle. Ay, no me acuerdo cómo es aquí. Así que los dejo, tienes que llenar todo esto. Ahorita voy a ver mis copias. Apply payment to tax period. Ya cambió, estoy viendo que ya cambió. Así que yo les quería mostrar un poco. Pero pueden buscar, si no, ahorita voy a buscar un tutorial de cómo pagarlo en el 2021. Porque los demás, este, porque recuerdo que era diferente. Así que pues los dejo en un ratito que termine de pagar mis taxes, mis impuestos. Pues los veo, pero por fin, por fin, por fin voy a pagarlos. Ando trapeando, bueno, barriendo y trapeando. Miren, les quiero recomendar, este fabuloso huele mega, mega rico. Yo lo echo así directo al piso y le paso el trapito. Porque, ay, ya se me riego. Porque hace unos días lavé mi piso bien con cloro. Entonces está limpio, pero quiero que huela. Ustedes saben, cuando echas cloro no huele tanto. Entonces quiero como que, un olorcito rico. Y este la verdad que me encanta, se los recomiendo mucho. Bueno, si es que les gusta. Huelanlo y me dicen. No, pero es que lo puedes oler, pero hay otra cosa cuando está en tu piso. Así que me ha gustado mucho. Voy a traer el trapeador. Y miren, aquí hubo un accidente. Se cayó la planta. Hizo un poco de aire. Se abrió la cortina y me tiró la planta. Ahorita la voy a juntar. Ando barriendo. Mis pequeños aquí están. Diles hola. Miren, ya tiré un poco aquí en el piso. Entonces ahorita me pongo a dar una ligera trapeada con este. Trapeador. Ustedes me han dicho que está bien raro mi trapeador. Es un Swifter. Aquí en Estados Unidos es algo famoso. Me gusta más. Estas cositas, las que trae son desechables, pero no me gustan. Yo prefiero utilizar un trapito. Así este trapito lo puedes lavar las veces que quieras con cloro. Y no se apesta como los trapeadores que tienen muy mechuditos. Ya saben, esos trapeadores. Entonces siento que se apestan, que no se secan muy bien. Y este pues como es de microfibra, se saca perfectamente bien. Entonces pues... Pero no puedo trapear con una mano. Así que... Y pues así es. Miren, lo puedes hacer más chiquito o más grande. Ya que terminas de trapear un cuarto, puedes quitar esta cosita. Miren, se quita. Lo llevas a lavar, lo enjuagas, lo exprimes y lo dejas sacar. Se saca muy bien. O simplemente lo enjuagas y atrapeas otro cuarto. O así cuando se trata de los pasillos que son más sucios. Pero bueno amigos. Ya que voy a seguir trapeando. Y créanme que huele mega, mega rico. Si encuentran ese olor, compren una botella chiquita para que lo prueben. A ver si les gusta tanto como a mí. Y yo quedé con la costumbre desde que comenzó la pandemia a echar un poquito de agua con cloro en el piso y tallarlo con la escoba. Oigan, ya ando por aquí aspirando los sillones. Aspiré el piso y todavía tengo esta. ¿Se acuerdan de ella? Que me costó como 36 dólares. Pues aún sigue aquí vivita y colgando. Sí, mi amor, es de ice cream. Pues ando aspirando aquí adentro. Miren lo que encontré. Un palito de paleta. Y hay un montón de, vean, de boronitas. Entonces eso es lo que ando aspirando aquí en medio. Aquí déjale este prendido. Meto esta parte. ¿Qué me gusta? Sí, ahorita. Es pastel, es cake. A ver, cake. Y pues todas las orillas también las aspiro muy bien. Así que pues en eso andamos. Y me gusta aspirar por si es que llega a tirar pelito Broly. Pues por ahí. Tengo ya mis pequeños aquí arriba porque después de eso voy a trapear muy bien ya. Lo último es la sala. Ya después me pasa a la cocina que es lo más difícil. Oigan, Sergio nos acaba de traer dos rebanadas de pastel. Este ya se lo acabaron los niños. Y pues ya que terminé con la primera parte de la limpieza, aún me falta la cocina. Este, bueno, más que nada, miren, ahí tengo un poquito de trastes. Y darle una pasadita aquí. Pues me voy a sentar, me lo merezco. Me lo merezco. Excusas. Este, bueno, les decía, nos trajo esta rebanada de pastel de tres leches. Sabe mega rica. Les digo porque nunca lo había probado. Lo probé ahorita, les agarré un poquito a los nenes. Y pues ya me voy a comer esta. Me encanta porque Sergio es así. Siempre me trae así como comidita. Así como un postrecito de los que ellos se piden ahí en el trabajo. Porque yo no le pongo lonche. No siempre. A veces vienen a comer aquí. Porque no está lejos el trabajo. Pero pues me trajo este pastelito mi baby. Así que me lo merezco. Ya estuve limpiando. Aún me falta. Pero vamos a darnos, pero vamos a darnos un breakcito. Un pequeño descanso. Así que voy aquí a ver algo en mi teléfono. A ver qué encuentro. YouTube, vean la hora que es ya. Y pues comerme esto. Para después comenzar a cocinar. Mientras aquí voy a ver algo en mi teléfono. Ay, está mega rico. No se ve así que digas tú. Wow. Muy apetitoso. Pero el tres leches. Es muy conocido en toda Latinoamérica. El tres leches me parece. No nada más en México. Entonces cada quien lo hace de su manera. No sé de qué país sea este. No, porque luego dicen como tres leches mexicano. Tres leches dominicano o así. Pero cada uno sabe diferente. ¿Quién sabe de dónde sea este? Pero está bien bueno. Ya lo probé. Así que, amigas, provechito. Mientras por aquí voy a ver TikTok. Por cierto, vayan a seguirme. Ya casi llegamos a los 7 mil. Vayan, vayan a seguirme. Díganme, yo estuve aquí antes de los 7 mil. Oigan, amigos. El día de hoy hice arroz y mole. Ya lo estoy recalentando para comer ahorita. Quedó bien bueno. Se me robó un poquito hace rato el pollo. Así que, pues, esto es lo que vamos a comer con un poquito de arroz. Arroz rojo. Oigan, amigos. Cuéntenme quién de ustedes come el arroz así. Sergio se lo come así y no. Él dice que es una maravilla, pero no. Cuéntenme quién más lo come así. Le digo que es raro. Liam a fuerza quiere lavar los trastes. Ya lavé los míos. Le dejé ese último que no está nada sucio. Ya estaba sucio. Sí estaba sucio. Sí estaba sucio. Muy sucio. Muy sucio. Ok, ahora tienes que lavarlo por afuera. No, no, no. Esperate. Por afuera. De ese lado también. Aquí todo está. ¿Aquí? Ajá. ¿Para echar agua? ¿Para echar agua? Ahorita. Sigo grabando. Por aquí, por los lados también. Este te falta. También se tiene que lavar. Hola, ¿qué? Aquí ando preparando un paquete porque voy a mandar unas cositas a México. A mi país. Entonces, voy a mandar esto. Que es como que mix de ropita de Liam. Ropa de Sergio. Ropa mía. Que mucha es nueva. Que no usé. Algo así este. La ropa de los niños. Estos zapatos que nunca utilicé. Estos que me compré. Me quedaron grandes para mi hermana. No sé si a mi hermana le quieren este. Estos. Lo que pasa que ella tiene el pie un poquito más grande que yo. Entonces, a mi mami no le queda ninguno de los dos. De este lado, pues aquí llevo cosas nuevas. Regalitos. Algunas compras que me hicieron allá en México. Entonces, también las mando por ahí. Un regalito para una sobrina que quiero mucho. Saluditos, Miriam. Y pues nada más, amigos. Son poquitas cosas. Así como que de rápido. Y pues aquí las andaba pesando. Yo ando aquí con calcetas. Tengo un poquito de frío. En la parte de abajito les voy a dejar el número de la señora. Es de allá de Nueva York. Ay, ya me arreglé mi cabello. Es quedando deshecha. Me tengo que pintar mis uñas. En la parte de abajito les voy a dejar. Por aquí les dejo el número de la señora. Ella se llama Doña Ali. Y envía cosas a Puebla. Díganle que van de parte de Mariana. Así díganle. Tengo mucho tiempo mandando con ella. Me enteré que ahora ya manda por tierra. Entonces, ya puedo mandar un poquito de paquetes más. Más grandes. Entonces, pues ya. Feliz de mandar algunas cositas. Hace poquito la contacté. Porque aquí en Nueva York. Si no conseguí a alguien de mi confianza. ¿Verdad? Es de ahí con esa señora. Tengo tiempo mandando. Y es de mucha confianza. Así que se las recomiendo. Si viven allá en Nueva York. Ahí en el Bronx. Se las recomiendo mucho. Y quiere mandar a Puebla. A Morelos. O estados vecinos. Pues muy, muy recomendada. Son muy poquitas cositas. Yo quisiera mandar más. ¿Verdad? Pero sí sale algo caro, amigos. Algo caro de enviar. Enviar cosas a México. Cada año con año sube el precio de la libra. Por enviar. Porque te cobran por libra. Pero, pues bueno, amigos. Estoy aquí hincada. Porque estoy haciendo eso de la ropa. Entonces, los veo en un ratito. O los veo mañana. Porque mañana iremos a llevar la ropa. Porque es el único día que Sergio me puede llevar. Allá en Nueva York. Y, pues, también. También voy a ir a recoger una bolsa. Que le compré a mi mami. Súper bonita. Es réplica. Es réplica. Y yo no le mandaré algo tan caro. Porque allá en México ustedes saben cómo están las cosas. Y, pues, una bolsita para mi mami hermosa. Espero que le guste. Se la compré. Ella la escogió. Así que, pues, nada más. Ya los voy a dejar. Este, ya salgo tardecito. Quiero ir a dormir a los pequeños. Porque mañana nos vamos a levantar. Tal vez algo temprano. Para andar allá en Nueva York temprano. Sergio va a hacer unos deberes. Yo voy a ir a hacer eso. Y, pues, ya les contaré el día de mañana. Así que, por el vlog de hoy. Buenas noches. La coceña está limpiando el parabrisas. Y a mí nunca me limpia el parabrisas de mi carro. Ya me estoy, ya me estoy sintiendo. Oigan, como siempre pasando en la gasolinería. Sergio siempre espera hasta que se le vacíe el tanque para echarle. Yo no sé. Yo no sé por qué él es así. Oigan, estoy mirando la cámara porque me da pena. Yo creo que el señor me está, me debe estar riendo. A decirme, ¿me está? ¿Esta loca con quién habla? Y mirad a la Katy. La Katy se parece al bebé. Si vieron esa película, a mí me encantan esas películas. En las de, ya se me olvidó el nombre. La de... Hangover. El bebé que se llama Carlos. Así, Katy. Bueno, la de ella casual con sus lentes. Voy a bajar estos que siento que así me ven menos. Ella casual con sus lentes. Uy, perdón, discúlpenme, discúlpenme. No hay que molestar a la señorita. Aquí viene el día bien greñudo que está, amigas. Queríamos ir a recortarlo. Voy a cortarle su cabello. Pero pues mejor preferimos ir a este mandado, ¿verdad? Vamos a ir a un mandado allá a Nueva York. Así que voy a mandar unas cositas a México, a mi familia. Ay, creo que ya no me traje mi labial. No, creo que ya no. Nomás me traje una fila. Amigas. Además, voy a regresar. No, no romaneros individual. Así se puede hacer. Avast Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te acuerdas de que vivíamos? ¿Sí? ¿En qué apartamento vivíamos? ¿En qué edificio vivíamos? Lilian está viendo todo. ¿Te acuerdas de aquí? ¿Sí? Aquí vivíamos, ¿verdad? Para tocarle a mi amiga. ¿Se ve? Oigan, qué feo pintaron este, el edificio por dentro. ¿Verdad? ¿Verdad? Se me olvidó bajar. Mi amiga me encargó una blusa de las que meto. Que de hecho ya las acabé. Este, las hacen en el carro. Así que me regresé por allá. Y le traigo de regalo unos lentes. A ver si le gustan. ¿Segundo piso? Sí. Ya llevo aquí mis compras. Mi amiga me vendió una faja, una bolsa. Me regaló un pantalón. Luego se lo diseñó. La bolsa tal vez ya no se las voy a poder enseñar porque ya ahorita la voy a meter en la cajita. No se alcanza a ver aquí un poquito. No se alcanza a ver. Es este, es un clon, es una réplica de las originales. Liam se acordó del apartamento donde vivía donde se señaló para allá. No se alcanza a ver. Oigan, ya estoy aquí viendo a la señora. Solo que Sergio pasó al baño. Y estoy aquí viendo a los niños que estaban en el carro. Y a dejar la puerta abierta para que él les suba. Ya ni les mostré la bolsa que le voy a mandar a mi mami. Pero le voy a decir que me manden una foto. Y se las muestro. Ahorita queremos ir al buffet chino que íbamos antes que está en Cup City. Y este, para recordar esos tiempos. No, y aparte como que yo ya extrañaba ir a los buffets chinos. Son bien ricos. Así que ahorita vamos a ir para allá. Y también Sergio quiere llevar a su carro a que le hagan la inspección. Así que ahorita les grabo. Baja pues. Eso. Amigos, vamos a venir a este buffet que hace tiempo cuando veíamos aquí en el Bronx. Veníamos. Creo que Katy nunca ha venido. No, sí, sí, ya me acordé que ya sí. Allá va. Sergio con Liam para pedir asiento. ¿Ya te acordaste cuando veníamos aquí? Sí. Está bonita, ¿verdad? Sí. Y la chillona de este lado. Oigan, me gustó como me arreglé mi cabello el día de hoy. Sergio fue a servirse y ahorita sigo yo. Mi brazo siempre se me cae. ¿Para así me cae? Sí. Chillona. Chillona. De que se levantó temprano y viene de humor que ni ella se aguanta sola. Oigan, no es super, no me encanta como me quedó mi cabello. Ya necesito aplicarme una queratina porque ya está medio maltratado mi cabello. En mi canal de belleza les tengo una receta para si quieren pasar a ver alguna queratina para el cabello. Sí. Sí, acérdate. Lo tengo con algo de frizz y algo seco. Así que en estos días me la voy a aplicar. Para mí, ya no todavía los está acomodando. Para ti. Y para Katy. Gracias mi amor. ¿Qué vas a querer? Un pizza. ¿Pizza? ¿Qué más? Brian, ¿vas a querer lo made? Sí. Vamos a hacer. Amigos, acabamos de llegar a la casita. Ya Katy ya se bajó con su muñequita. Amigos, acabamos de llegar. Gracias. Amigos, acabamos de llegar a la casita. No. Gracias por ver el video.